Continuamos con la cuarta fase de la obra Palmete Subminencia... ...una obra para mejorar todo un barrio... ...una inversión de más de dos millones de euros... ...con un plazo de ejecución de 52 meses... ...que va a cambiar toda la instalación... ...toda la infraestructura hidráulica de ese barrio... ...mejorando unas instalaciones que tenían más de 50 años... ...vamos a seguir trabajando para mejorar... ...todos los barrios de Sevilla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ...